Música Esos procesos son un poquito más extensos porque requieren de que se culmine la etapa que está presentándose a nivel judicial en el extranjero donde se encuentre esa persona entonces en ese orden posterior a que se culmina con lo que es el proceso que le corresponde por allá entonces estamos haciendo el contacto y estamos en contacto obviamente con la parte judicial del país en el que ha sido detenido para que se realice el traslado inmediatamente esa persona sea presentada al país estará siendo sometida a la acción de la justicia por el hecho que se le imputa con respecto a la provincia de Duarte Música